La caída de las primeras lluvias producto del frente frío número 55 fueron más que suficientes para que brotaran las aguas negras de las alcantarillas situadas entre el portal Guerrero y el parque municipal, lo que de nuevo generó el malestar de vecinos de la corona centro, dado el foco de infección que prolifera ante la presencia de fuertes precipitaciones pluviales y a lo riesgoso que resulta para los peatones que cruzan por la avenida Revolución, situación que viven desde la ejecución de los trabajos de imagen urbana, fue la noche de este martes cuando la red de nuevo drenaje no soportó las descargas pluviales combinadas con las residuales y por lo tanto se originó la inundación de la calle por las aguas turbias que brotaron de una de las tarjeas, el problema data de hace casi un año y además de parte de la red de donde iría el cableado subterráneo igualmente corre el agua de la lluvia y brotan las banquetas, el problema lo padecieron los vecinos desde la noche de este martes y madrugada de hoy miércoles, por ello esperan que el ayuntamiento corrija la anomalía.